Gracias, yo soy Carlos Membreño, soy el director y productor con Daniel, Daniel Fund nos ayudó con todo el coaching, llevo la producción general y bueno, yo soy el escritor y la verdad, cada vez que entrevisté capicultores, porteros y toda la cadena de trazabilidad me di cuenta de lo maravilloso y realmente lo injusto que es toda la trazabilidad del cartel, porque el productor es el que más invierte, más pasión, más sacrificio y el que menos gana y cada frase que encontré en ellos, una de ellas es que se tapa la palabra sea, queda la palabra fe, ellos estaban con mucha fe y con mucha convicción de que mañana va a ser mejor esta pequeña semilla conecta con el mundo, una de las familias hondureñas, genera la economía de un país que alrededor genera la economía del mundo y bueno, yo, imagínense que yo antes de escribir la película tuve la ignorancia de todo este tema, o sea, lo consumía pero no sabía el trasfondo ni el valor humano que tiene la semilla entonces eso me motivó, la ignorancia me motivó a escribir este guión y poder pues representar la caficultura Abel, el 70% de la historia la saqué de la familia de Abel Domínguez y bueno, es inspirada realmente en todas esas familias, millones de familias, no solo de fuera sino de Colombia, de El Salvador, de Costa Rica que sufren la misma problemática, pero al final, bueno, todo tiene su recompensa y creo que Abel puede dar fe de que cada proceso y cada parte del guión fue realmente escrito, fue basado en toda la fe y la convicción de ellos Bueno, buenas noches, ya como le explicó Carlos, realmente lo que escribe la película pues verdaderamente es lo que se vive 120 mil familias hondureñas, sino que también toda Centroamérica y todos los países que producen pues café a nivel mundial y todavía son varias veces que la voy viendo y todavía siento estoy creo todo el trabajo que hacemos lo hacemos con mucho amor y mucha pasión y siento mucho, me cuesta mucho la palabra, no es por nerviosismo, sino porque la verdad es que he motivado y esperamos que esto llegue a los millones de personas en todo el mundo para que se pueda hacer un poco más apreciado el trabajo de todas las familias ¿Qué mensaje, por lo que vimos en la película ustedes pasaron por situaciones muy difíciles? ¿Qué los motivaba para seguir adelante? ¿Qué mensaje nos puedes dar a todos los que estamos todos los días trabajando, siguiendo nuestras metas? Ustedes pasaron por situaciones muy difíciles, ¿qué los motivaba para seguir adelante? Sí, se han pasado muchas dificultades pero las ganas de seguir adelante, creo que nos ayudaba siempre a estar de la mano de Dios pasamos la muerte de mi papá pero nunca, siempre nos mantuvimos unidos como con familias creo que todas las familias pasan eso y pues ahora son cinco años donde estamos dentro de los mejores 10 cafés de Honduras y estamos viniendo nuestro café a 12 países creo que las ganas de seguir adelante de luchar por nuestro país por nuestros sueños creo que eso es lo que nos mantuvo siempre firmes y luchando pues por el país por que nuestro país se escuche a nivel mundial no solo se escuchen mensajes negativos sino que tenemos un país muy hermoso donde producimos uno de los mejores cafés del mundo donde hay mucha gente cálida, amable y pues, más que todo eso el amor y la unión como familia la pasión, eso nos mantuvo siempre unidos Primero, quiero darles las gracias yo también soy verdureño y gracias por este regalo gracias a Abel por compartir tu historia a Carlos por darnos a nosotros la oportunidad de sentirnos orgullosos yo por lo menos ignoraba toda esta situación lo difícil que puede ser para estas familias que nosotros disfrutemos de una taza de café así que muchas gracias yo me siento muy orgulloso del trabajo que han hecho y Carlos me gustaría preguntarte hablábamos anteriormente que en Honduras no hay esa cultura de hacer cine ¿qué fue lo más difícil? el poder traernos esta película ¿qué fue lo más difícil? bueno, hay un dato curioso que la película inició con conflicto político cuando nadie quería invertir cuando nadie estaba pensando en crear arte, cultura, cine nosotros estábamos produciendo esta película dos años después terminamos la película la película en conflicto político donde nadie quería hablar escuchar de cine nadie quería escuchar de vamos a invertirle nuevamente entonces fue un proceso bien duro nos quedamos a veces en las marchas actores se llevan a Jalón porque no pueden llegar a sus casas el más de Enrique de la Lima y Moncada de la Ceiba se quedan medio palo pero esa fe también que tiene el productor de café la tenemos nosotros las cineastas de Honduras esa convicción esas ganas de demostrar que no somos ese país violento somos un país maravilloso que no realmente empieza amén Marcela González Carlitos Raza papá un orgullo tenerte acá como se dice con el orgullo al sope full full con las cinco estrellas en el pecho que si en Honduras dicen no que para qué apoyar el cine hondureño si no tiene nada que aportar soy seguidora de todas sus producciones desde el inicio te he entrevistado en un par de ocasiones y mi admiración siempre ha crecido y apoyando siempre el arte hondureño en esta ocasión nos toca más a los que estamos fuera y venimos llegando a un país donde nos volvemos inmigrantes donde vemos mucho desprecio mucho racismo y nos toca luchar con las uñas hemos venido viendo el crecimiento y la trayectoria del cine en Honduras te felicito muy buena calidad la producción me encantó mucho la fotografía la edición la musicalización Manuelito saludos hasta la Lima que me imagino que no pudo venir pero Manu es un talento en potencia siempre te ha apoyado también en todas tus producciones con la musicalización me gustó muchísimo que no solo expones la exportación de café estás mostrando el turismo interno de nuestro país unas tomas que al que hemos recorrido el país conocemos la belleza que tenemos por dentro muy cierto cuando don Juan Carlos decía visiten Honduras no tenemos nada que envidiarle a otro país todo lo tenemos en casa y una vez más mi respeto y admiración para tu trabajo tu producción y estamos aquí para apoyar desde acá ¡Bravo! yo quería preguntarle a Ale sobre el trabajo actoral porque tu interpretación fue muy buena y si nosotros actores somos todos el equipo Carlos y Daniel yo creo que ahí es el mérito de ellos uno solo es como una persona y yo sé que es el que lo forma nos prepararon más que todo a mí o sea yo creo que ahí es el mérito de ellos yo no sabía nada de ángulos de luz mientras Carlos cada día era su segunda película ella estaba concentrada entonces yo creo que más que todo es el mérito de ellos el guión es espectacular la personalidad no somos iguales ellos adoptaron ese personaje para mí entonces yo creo que más que todo el mérito de ellos todos desde cada escena nos daban que no imaginábamos escenarios y varias de las escenas como de amor no fueron como tan tan ensayadas eran más como más improvisadas que se sintieran más naturales y no o sea que no es que tienen mi estrategia nosotros estamos haciendo un casting ¿no? ya los últimos estamos como decepcionados no encontramos alguien que pudiera actuar y que fuera Barisa en la vida real porque Alejandra es Barisa en la vida real y la cosa es que ya casi lo íbamos cerrando y la cosa es llegar a ella y nos explica que ella porque experiencia desde joven este arte todo la probamos y todo dijo que Barisa y todo hicimos la audición listo va y se fue y la cosa es que después analizamos pensamos vimos juntos vimos sus potenciales a Alejandra y creo que a las dos o tres horas va te llamamos va bueno ya está también gracias por venir a todos gracias a todos esta película la verdad que ha sido dos años casi dos años de duro trabajo bueno parece un poquito muy interesante les puedo contar unas cosas como datos curiosos de la película en todo el rodaje que duró menos como un mes y medio nos tomamos más de cinco mil tazas de café y tomamos más de cinco mil tazas de café en esta producción cosa interesante ah sí nos levantamos a veces a las tres o cinco de la mañana solo para grabar esas escenas así de café interesante la toma final de la película bueno para los que no saben mucho de café el café solo crece una temporada al año es bien difícil la cosa es que también por los trabajos políticos también en el tiempo estamos grabando básicamente en los últimos cortes o crecimiento de café y la cosa es que ya para esa última escena que prácticamente realmente es una última escena que grabamos no había café en Honduras en ningún lado no estoy como loca ahí tratamos de buscar y bueno también con con internet pudimos encontrar así un buen lugar pero en el segundo punto más alto de Honduras donde había café porque ese era como un café en el segundo punto más alto de Honduras era el único lado así que no movimos todos armamos todos y nos fuimos hasta el segundo punto más alto de Honduras pero fue interesante porque creo que ustedes van a ser lo primero que van a escuchar que la única forma de entrar a ese segundo punto más alto de Honduras y para que los hondureños quedan un poco atrás del lado de Lagoa por Santa Bárbara y la cosa es que nos fuimos un camión militar porque el dueño de esa finca la única forma para subir era un camión militar de esos grandes big crocs y íbamos encima del club la cámara lo chistoso es que Carlos Moncada el actor principal odia las alturas y íbamos los dos así agarraditos adentro del camión porque estaba así todo paniqueado y otro detalle interesante de Mario el que canta la canción también en la vida real él es un rocker de café no es actor tampoco también lo entrenamos hicimos el coaching con Carlos y lo interesante de Mario es que él solo yo creo que a tercer o sexto grado hasta el sexto o el tercer grade y la cosa es que él desde pequeño desde joven siempre quiso ser músico y todo y cantar y él o sea ya es nato en él la música y pues Carlos ya lo conocía porque venía del pueblo de Carlos y al final como tenía toda la facción porque era realmente un productor de café y sabía cantar solo lo entrenamos un poco y lo integramos en la película y él ahora está tan alegre porque ya cumplió uno de sus sueños porque Mario viene de de un pueblo ciudadal bien humilde otro otro curioso es que Mario escribió tres de los soundtracks de las películas porque como yo sabía que él en carne propia había vivido las dificultades los problemas de la capitultura yo le di ciertas frases como pasión sacrificio pero él se inspiró tanto que hablaba para arriba va mi gente para abajo va el café como metáforas y se imaginan el potencial de ese varón hace 51 años cumpliendo un sueño llegando a la pantalla gigante eso quiere decir que no hay caducidad para los sueños que esto se puede cumplir amén 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 y es el único que te puede llevar amén amén y no sé yo volví a ver como al lado izquierdo miré un café tal y la carretera estaba cayendo Marcelina Correa todo el mundo bajo la cámara y logramos captar un momento maravilloso creo que eso fue muy difícil pero más difícil fue creo que el coaching de los chicos porque fueron enviados a las fincas capicultoras como un mes a cortar café real y montarse sacos para que realmente también ellos vivieran en carne propia pero si yo creo que la escena más difícil fue la que dice Daniel que tuvimos que subir un día entero para poder grabar un amanecer y bueno creo que en particular casi todo el proyecto fue súper difícil porque en las zonas no había luz teníamos que andar planta grabar en la madrugada para que Rosillo se viera en el café y alta temperatura creo que bueno creo que es la película como más difícil que se ha grabado en el país por por la zona específica pero también otra parte un poco difícil es que Ale tuvo que ver convivió con personas con ceguera para poder también reclarar ese sentimiento entonces platicó como el tema del suicidio fue una parte bien difícil para el actor porque la pistola era real en un momento él cargó la pistola realmente la cargó real con bala real bueno hubieron muchos muchos momentos bien difíciles dramáticos difíciles Carlos tenía que preguntar ¿con qué te inspiraste en la dicción? porque me miré que tenía muy buenos shots me gustó bastante lo del movimiento cuando estás siguiendo cuando corren y todo eso quería saber que te inspiró como director como qué estilo puedes definir tu estilo pues fíjate que en particular mi persona creo que no no he sido como influenciado nunca me vi haciendo cine soy una persona que nunca estudió cine nunca estudió para ser guionista pero no sino como un director en el cual me inspiré simplemente un día me senté a escribir y con el director de fotos entre ambos como que queramos ese concepto siempre me han gustado los planos secuencias eso sí siempre he mirado los planos secuencias porque son tan difíciles que hacer cuando Mokada va a buscar el actor que se va a buscar a la chica que está ciega fueron repetidas como 20 veces ese plano secuencia grandísimo pero si no no te puede ser como que hay un director que realmente me haya influenciado en el tipo de línea cinematográfica para esta película que simplemente me dejó llevar por mi instinto y la visión que ella tenía como bien clara hacia el proyecto ¿cómo llegaste a la historia de Abel? o sea ¿cómo lo conociste? porque realmente la historia está muy bien plantada muy bien contada hay una secuencia que se entiende se comprende ¿cómo llegaste a conocerlo a él? ¿cuánto tiempo estudiaste todo lo que tiene que ver con el café para empezar a rodar? antes de empezar a hacer acción ¿cuánto tiempo estudiaste? y tres de todas las películas que has hecho que sin fronteras ha hecho y ha puesto a encima ¿qué hace diferente a café con sabores y tierra de todas las producciones anteriores? bueno la primera pregunta la culpable de todo es Carla Caledonio porque ella fue la que me dio la primera gira de una semana para poder conocer las ticas capicultoras y la primera familia que visité fue la familia de Abel y bueno literalmente conectó conmigo cada vivencia de ellos cada... me reuní con toda toda la familia y ellos empezaron a contar todo el proceso que han tenido de vida de sufrimiento y de éxito y eso realmente me ha hecho ser un mejor ser humano un mejor hondureño poder escuchar estas bellas historias que hay detrás la segunda pregunta creo que era ¿cuánto tiempo yo tuve que sacar cursos de barismo de casación tuve que ir a cortar café también y también tuve que vivir todo el proceso para todos los que pienso que tengo que vivir la película primero yo para poderla escribir y poderla plasmar con firmeza y fundamento y entre las cinco películas que hemos producido en Sin Fronteras Estudios creo que esta es la película más humana que yo he hecho es una película con componentes de valores componentes culturales llenos de identidad llenos de dramas reales de sufrimientos reales de éxitos reales y creo que esta es como la más completa pero la que tengo más cariño me lo que la de acá y bueno y realmente quiero agradecerles a todos creo que es tan multicultural lo que hay aquí porque hay sanadoreños guatemaltecos mexicanos estadounidenses y eso me llena de mucho orgullo saber que no hay barreras la barrera la forma o sea el cine rompe barreras barreras el café rompe barreras y estar aquí todos juntos viviendo esta película me hace sentir muy orgulloso seguiremos trabajando para demostrar que Honduras se puede y toda Latinoamérica se puede mostrando que somos personas talentosas y bueno un país 5 estrellas que viva Honduras viva y gracias a todos y bueno a ver gracias por haber venido desde Honduras a mi gente por haber acompañado Daniel Kuhn Carre Calioli que también llevo específicamente para esto y mi esposa que siempre ha estado detrás de mi no una gran mujer Dios les bendiga y gracias por habernos acompañado la paz